Dile una mire Un cara bonito, inocente Un muchacho que no te esconde Nada Ya mi gusta real y cava Diconga si es difícil Voy si mampas a cava Va a quedar guac mi Menos que zona cheesy Pero deja mamita Bota sweet, sweet Mi que chis un tiki Dilo que nan que menta Malo pa mi No te hagas la difícil No te hagas la difícil Y mis aquí botas sin ti Ta hopi apriminti Diabono tin, ye seis botin Me tanan divinti Buscandose un cume, su mentalidad Pa tu dream team Un cubo telereli Fli que es lo que es sin ti Pero lo que jala me interesa En ta maneje ne rechon Un muchicas punta ayer De en agromerechon Su vibe te pidi La saña del sexy Netflix Paso a mainta Busca pa' nos busco un breakfast Y despues de breakfast Esa hita sigue de nos check list Endes mug pero mi celo teste Latina rubiano Mane mi guste Mane mi guste Y leo ma mire Un cara bonita Inocente inocente Un muchicas punta a esconde Nada Mi amico Tare di Kaba Y con así es difícil Pues si mampa sacaba va a quedar guami Minus que sona cheesy Pero de a mamita Bota sweet sweet Mi que gis un tiki Dilo que nan ke mento Malopami No te hagas la difícil No te hagas la difícil Mane mi rapo Dembo 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 Corazón Dile o ma mire Un cara bonita Inocente Un muchicas punta a esconde Nada Mi guste Tare di Kaba Dilo que nan ke mento Malopami No te hagas la difícil No te hagas la difícil No te hagas la difícil Bueno O sin desde lao Island Vibes on the beat Dada Dada Ami 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 Gracias.